Bienvenidos, vecinos. Ya que la policía no puede nada, nadita, para atrapar a ese ladroncillo, debemos formar una patrulla vecinal. ¿Qué tal? ¡Sí! ¿Quién dirige al grupo? ¡Tú! ¡Sí! ¡Planers! 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 Bueno, no tengo mucha experiencia, pero voy a... Entonces, otro. ¡Sí! ¡Otro! 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 ¡Yo soy ese otro! ¡Es cierto! ¡No necesitamos a un genio, sino a alguien que actúe, que se lance sin medir las consecuencias! ¡Otro! 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 Polar sabe a dónde va esto.